¿Queda afectada la memoria, la historia, la biografía previa a esto traumático? Eso entiendo que sí. Mi pregunta sería si queda afectada la capacidad de acumular nuevos recuerdos, o sea, nueva biografía. Bueno, si los nuevos recuerdos son nuevos, pues son nuevos, quiero decir. Lo que queda afectado en el trauma, dependiendo de la edad en la que se haya sufrido, es la continuidad en las memorias, la continuidad. Yo antes os he mostrado el ejemplo de yo soy yo, que estoy aquí. Y eso es el ejemplo, digamos, autobiográfico de unisimidad, de ipsenidad, de este sentimiento de estar, que no es un cuento, que no es un sueño. Esa seguridad de que lo estoy viviendo yo, de que yo soy, pues eso es precisamente lo que plantea Nearex cuando habla de I mean a myself. Es decir, yo me percato, yo soy, sé y yo sé acerca de mí mismo myself. Entonces, quiero decir que las memorias operan de una manera cooperativa, unas con otras, no van sueltas. Esta mañana alguien ha aportado precisamente un ejemplo, pero no recuerdo muy bien, pero era una persona que tenía como fotografías, ¿no?, que fue la memoria semántica, ¿no? Es decir, como fotografías de escenas que han sucedido, pero que no sabe mirar, que no sabe integrar en un relato coherente acerca de sí mismo. Eso es lo que se afecta, dependiendo de la edad en la que el trauma se grabara en la memoria, pues lo que se afectará será una cosa, porque una memoria, siendo la primera la perfectuada y la última la autodidrágica. Y por donde Dios da una conciencia mental a semánticas, pero de todas las metas, ¿no? Gracias. 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 Vamos a tener una última pregunta. Me sufre la pregunta en relación, si estás hablando de muertes, pero sí que hay estudios que evidencian que hay una sobreactivación de la mitad, que es algo, ¿no?, filogenéticamente no, sería adaptativo, porque te daría, ¿no?, incluso de huir o de... Pero, ¿cómo actúan en el físico? ¿Cómo...? ¿En el físico? Sí. Porque sí que hay una sobreactivación, ¿no?, del sistema... Sí, pero en el físico lo que sucede es que el animal, como la persona, dice, no puedo huir, no puedo luchar, luego me ha mal muerto, ¿no? Es una solución, hombre, es una solución poco inteligente, es una solución poco inteligente porque eso ya te descubren, ¿no? Los que veáis documentales de África veréis una leona consiguiendo un ciervo y el ciervo cuando ve que no puede escapar se hace el hueto. Y el coger la leona por unos segundos se confunden, se confunden porque la leona tiene que perseguir sujetos vivos, no es una carrera. Por lo tanto, tiene que... Ella lo que quiere es un vivo para matador. Y cuando aquel le hace la compulsión política, entonces va a la leona y dice, ¿es que está muerto o vivo? Da media vuelta y hasta cada momento vaya mejor. Lo confunde en un momento. Lo confunde en un momento. El físico no es un mecanismo muy inteligente. Por eso nosotros lo hemos sustituido por otros. Y la amígdala, la amígdala es un lugar del cerebro donde se... donde se gestiona el miedo y la agresión. Entonces, pues, el miedo y la agresión pues se mide. En este caso, no. Porque el físico que hace es vivirlo todo y te cogera. Bueno, muchas gracias, Paco. Vamos a pasar el siguiente arte del programa, que es la presentación de la Universidad de México. Gracias, Paco. Gracias. Bueno, a continuación vamos a proceder a la presentación de un libro. Y en este foro y en este contexto, hablando de libros, yo no puedo dejar de recomendar lo que considero que son unas lecturas obligatorias para todo aquel que le interese el tema que estamos tratando hoy. Por lo tanto, debe ser a todos vosotros. Creo que el libro de instrumental de James Roth es imprescindible. Es una lectura obligatoria por la franqueza y la honestidad con que explica las vivencias. Porque nos permite comprender, desde el punto de vista de las víctimas, cómo actúan y condicionan estos acontecimientos al resto de su vida. Creo que otro libro que es obligado y que así se lo transmito a los residentes cada vez que hablan de este tema es el libro de Cusper, que ha comentado Paula esta mañana. Ha comentado el autor. Y ese modelo del que ella hablaba está descrito en este libro, que es El niño que criaron como perro. Es un libro que habla sobre el trauma, que es muy didáctico y que explica muchas cosas que son imprescindibles conocer. Y el tercer libro que os recomendaría es este, que vamos a presentar ahora y que se llama Consejos al joven terapeuta y que, aunque no es un libro que aborde directamente o estrictamente el tema del trauma, pues habla de una manera bastante directa y bastante didáctica, pues muchas nociones, nociones que son importantes para todos aquellos que estén comenzando o que se estén aproximando al mundo de la terapia, como a todos aquellos que después de unos años, más o menos largos en este mundo, pues nos convenga refrescar y actualizar. Y eso lo podemos hacer todos. Porque pensar que ya hemos llegado y ya no tenemos más que hacer porque lo sabemos todos, pues es un error que todos podemos cometer en algún momento. Para mí es un honor presentar este libro y presentar a Paco en este contexto. Para mí fue un honor diriese que escribiera el prólogo del libro y que estuviéramos dedicándole algunos encuentros a hablar sobre este tema. Y para mí es un honor, también en este contexto, pues contar con Rafa Ballester, por si alguien no lo conoce, es el decano de la Facultad de Agencias de la Salud de la Universitat de Chaumont. Rafa es una figura clave en la organización de este evento y en la organización de todo aquello que nos hemos planteado en el último año desde nuestro equipo para cuestiones de organización y cuestiones de implicación entre instituciones más sanitarias que represento en este momento y la diversidad y la difusión y la formación. A su vez, como no puede ser de otra manera, en Castellón, y con el recorrido histórico de la Universidad Joven que explicaba el rector esta mañana, pues incluso la relación no es previa y tanto Paco como Rafa tienen una relación de colaboración previa que también está bien, yo creo, y es justo que reconozcamos y que pongamos en valor a pesar de que esté jugada. Sin más, le voy a pedir la palabra a Rafa para que continúe un poco con la presentación más estrictamente del libro. Y para terminar, le voy a pedir la palabra el autor para hablar sobre el libro. Bueno, muchas gracias, Matías. Bienvenidos todos. Antes no me he tenido la oportunidad de estar en el acto de inaugurar, pero os quiero decir que para mí es un honor estar aquí. Ver este paradiso tan lleno no siempre es frecuente y es un buen ejemplo de que cuando traes un buen tema, traes unos buenos ponentes, y hay unos buenos organizadores, pues las cosas salen bien y a la gente le interesa. Yo quiero decir que Matías siempre es muy generoso y una buena prueba lo ha sido. La culpa de todo esto la tiene él, básicamente, y todo su equipo que está sentado por aquí delante, la FUE también, que ha ayudado mucho en la organización. Y quiero agradecer a Paco y, bueno, a los ponentes que ha habido, a las ponentes que ha habido a Andrés y las voy a ver esta tarde porque yo creo que estáis dándoos un verdadero regalo. Un verdadero regalo. Cuando uno se levanta por las mañanas, no siempre tiene la seguridad de que va a aprender mucho, de que le van a pasar cosas bonitas, y entonces venía una cosa y, bueno, la verdad es que hace que uno después se acoste mucho más más tranquilo, más feliz, ¿no? Decir, caray, he podido aprender mucho de cosas interesantes, de todos los matices que tiene el sufrimiento humano y de lo que es la resiliencia, ¿no? La forma de hacer eso. Cuando Matías me planteó la posibilidad de presentar, no a Paco, que ya lo ha presentado antes a Paco otra vez, no es cierto, una familiaridad, pero es que es un amigo, ¿eh? Me cuesta decir el doctor otra vez. Y presentar este libro, la verdad es que dice que sí a la primera, ¿eh? Por varias razones. Primero porque presentar un libro en los tiempos que corren siempre es algo bonito, es algo así como asistir a un parto, ¿no? Y, bueno, pues todos los días asistimos a algunos partos que nos gustan menos y a otros partos que nos gustan menos, un libro siempre es algo que hay que festejar. Pero además es un libro, este del que comentaba, del que hablaba Matías, es un libro sobre psicoterapia. No hay tanto sobre la psicoterapia, diría yo. No hay tantos libros sobre la psicoterapia. Estamos acostumbrados a ver libros sobre manuales o manuales sobre programas más o menos estandarizados para el abordaje o tratamiento de ciertos problemas. Y son libros necesarios, ¿no? Son libros que nos ayudan, sobre todo cuando somos noveles, cuando estamos empezando, nos dan seguridad y son necesarios para estandarizar los tratamientos y para encontrar evidencia antídica que lo sustente. Y bueno, después como que la asistencia sanitaria la pagamos todos los ciudadanos, pues conviene hacer cosas que realmente estén basadas en evidencia antídica. Pero muchos de esos libros se quedan en una mera sucesión de sesiones, de estrategias, de recetas, casi a veces diría yo, que cuando después el clínico va a aplicar, a implementar la certificación de proceder, yo terapeuta al mundo porque esto a mí no me sale, ¿no? Esto no es canso. Bueno, pues este libro no tiene nada que ver con eso. Esos libros de los que yo hablaba tienen que ver más con una tendencia que ha habido en la investigación en psicoterapia en los últimos años, que es la investigación en los resultados, la eficacia de los tratamientos. Pero no hay tantos autores que tengan la valentía y que tengan la inteligencia y la lucidez de hablar de lo que es el proceso terapéutico. Entonces este libro habla de eso, habla del diálogo, habla de la terapia, de todo lo que pasa en la relación entre el psicólogo o el psiquiatra y su paciente, habla de la importancia de la figura del terapeuta, habla de la importancia de la personalidad del paciente, habla de todo el proceso terapéutico, habla con mucha sencillez de lo que es la transferencia, la transferencia, habla desde... desde la tranquilidad, desde la sabiduría. Es muy sencillo, es un libro que te habla de tú como joven terapeuta, bueno como joven terapeuta o como terapeuta experto. Porque la verdad es que este libro yo creo que es útil para el que va a empezar. Aquí hay estudiantes de grado que todavía no son... no tienen graduado en psicología ni en medicina, pero también es útil para los que están empezando, para aprender mucho. Y es útil para los que llevan mucho tiempo también de experiencia terapéutica, de experiencia clínica, porque te ayuda a comprender algunas cosas que te han pasado y a ordenarlas. Claro, los que conocéis al doctor Traver, a Paco, sabéis que es... joder, me hace un tío muy inteligente, muy inteligente. Es una... es realmente inteligente, realmente lúcido, ¿eh? Yo creo que es súper dotado. No me refiero aquí a lo sexual, aunque habíamos hablado de lo sexual. Es una persona que tiene una gran cara... y es que no lo sé, que tampoco digo que no... Tampoco lo digo, ¿eh? Tiene una gran capacidad de generar ideas. Y a mí hay una cosa que siempre me ha amagado de él desde que lo conozco, y es su gran capacidad para ser políticamente incorrecto. No le importa ser políticamente incorrecto. O mejor dicho, sí que le importa, le gusta ser políticamente incorrecto. No le importa... no tiene interés a la hora de pensar. Y esto no es muy habitual, ¿eh? Nos cogemos muchas veces a las cosas seguras y nos salimos un poco de los carriles que nos han marcado, pero él no. Se permite pensar, se permite hablar, decir, o pensar en la falta, decir exactamente lo que piensa, aunque a veces pueda parecer incoherente, ¿no? Habla mucho de las incoherencias en su libro. Porque ser humano también es ser incoherente. Y entonces, claro, cuando una persona se desnuda intelectualmente de esa manera y habla de todo lo que ha vivido, de tantas horas de vuelo, porque este libro es un libro que solo se puede escribir cuando uno tiene muchas, muchas horas de vuelo. Y cuando dice, mira, pues esto es lo que pasa, lo que a mí me ha pasado, y esto es lo que yo creo que es importante en la terapia, pues la verdad es que llega directo al corazón. Yo quiero decir que es un verdadero regalo de jubilación. Normalmente te lo tendría que hacer nosotros a ti, pero nos lo ha prestado a nosotros. Nos lo ha prestado a nosotros, yo creo que es de los libros más interesantes. Creo, os lo decía antes, que es, no sé si decir su mejor libro o uno de sus mejores libros, porque nosotros también son muy buenos, pero es un verdadero regalo, ¿eh? Y además es que de verdad que os lo aconsejo a todos vosotros. Es verdad que, bueno, ahora también de las obligaciones terapéuticas, a lo de psicoanálisis, él tiene una formación más psicoanalítica. No pasa nada, nadie es perfecto. Pero yo diría, claro, yo siempre a los cognitivos lo llaman psico... No, ¿cómo lo llamas tú así con diminutivo? Como que no vayas a sacar para una cosa. Y los conductistas dicen aquellos que solo se creen lo que ven, ¿no? Pero quiero decir una cosa. Yo tengo una formación en terapias humanistas y cognitivas, y quiero decir que el psicoanálisis puede ser criticado en algunos aspectos, pero ha sido la única orientación en terapia que se ha atrevido a ir muy lejos. Y por eso quizás a veces, desde el punto de vista de historia personal, a veces haya podido meter la pata, porque a veces no mete la pata cuando intenta explicar al ser humano, ¿eh? Pero ha sido la orientación más valiente desde el punto de vista, ya que no es la que yo profeso. Bueno, simplemente decir que de verdad que es un placer ser uno de los cabrinos de este libro. Hay cosas muy interesantes, hay cosas provocadoras en él. Yo tengo aquí algún pasaje que me atriba a decir. Por ejemplo, cuando hablas del perfil de lo que es un terapeuta, dice, resolviendo los problemas de los demás no llegarás nunca a resolver los tuyos. No lo olvides, ¿eh? Acerca de algunas motivaciones que pueden ser infuncionales cuando uno se tendría esta represión. Dice algo que choca. Por ejemplo, los mejores terapeutas no se involucran nunca demasiado con los pacientes. Eso que nos han dicho. Hay que empatizar, hay que meterte dentro de... Bueno, eso es una de las cosas que a lo mejor estaría 20 que hablase si tenemos unos minutos. Dice, porque saben que el destino de las personas casi nunca se puede contar. Y eso es algo que creo que es muy importante en todo proceso de terapia. Y cuando habla del terapeuta que equipa el lugar de Dios y del terapeuta que tiene que hacerle sentir seguro al paciente, porque siempre su aliado, como muy bien decías, aunque a veces no lo esté, no esté seguro, pero tiene que... Es como un aliado impostor que, entre comillas, ¿no?, que tiene como fin último ayudar a esa persona a transitar por su sufrimiento, haciendo que este le haga crecer como caso. Pero bueno, yo no estaba aquí... Simplemente quería hacer que animaros, de verdad, a leer este libro, porque te deleita, te hace disfrutar y creo que puede ser una muy buena guía, una muy buena orientación para cualquier terapeuta. Enhorabuena a Paco por esta gran obra. Gracias. Gracias. cosas pues toda esta pero tu generosidad y si no por haber dicho pues o la atención a mi lo que me gusta es escribir aforismo yo desde que he descubierto las redes sociales pues soy el psiquiatra que pasa a escribir en España aforismos algunos de inconsciencia, otros de psicoterapia otros de poesía, otros de música yo fui músico antes de psiquiatra como a Rodas pero a mi la música no me curó como el asunto es que ese libro tiene una historia un poco rocambolesca y es que es un libro que me suscribió un residente uno de mis residentes me dijo oye por qué no escribes un libro de psicoterapia para Dumis y le digo Dumis el asunto es que cuando eh intenté publicarlo una editorial de mi madre pues me dijo que le gustaba mucho le gustaba mucho pero que tenía que cambiar todo entonces me lo puso claro es que este texto es para universitarios y entonces si usted no pone epígrases pues no van a entender nada y le digo hombre es que este libro no es para universitarios pero es que este libro es para todos y aquel hombre me dice mire sabe una cosa me parece que usted y yo no lo vamos a llevar a ningún sitio y rompimos y hasta hoy y el caso el caso es que este libro está publicado también en la otra manera con otro título y al final y han terminado la idea de volverlo a editar con la redacción primitiva para lo que era la redacción del libro para tú mismo y ese es el resultado de aquella idea que se me quedaba un poco aplastada con el peso de la realidad a mi me gustaba el título de Proxá por la joven de la deuda porque es vosotros no hay muy jóvenes pero los que tendrán existibilidad recordaréis que en los años 60 o 70 circulaban una serie de libros que se llamaban el libro del joven o el libro de la joven que eran aquellos libros que escribían curas y para desvelarnos los efectos del sexo que era realmente lo que nos interesaba y entonces aquellos libros eran muy ingenuos unos libros ingenuos pero amables en el sentido de que bueno te contaban las cosas para no tener sostenibilidades ni que te masturbaras después viendo ciertas imágenes y a mi se me ocurrió la idea de que esos títulos tenían su gracia no tenían su componente que hacía la época y en ese sentido le puse ese título que me gusta más que el otro y que luego Humberto Eco me ha dado la forma porque Humberto Eco cuando puso el nombre de la Rosa y lo llevó al editor y le dijo aquí tiene usted este libro que he titulado Crímenes en una abadía y yo le digo no como que Crímenes en una abadía si usted le pone ese nombre la gente se lo va a comprar con un libro policíaco y entonces y el libro no va de un libro policíaco ¿verdad que no? y dice Humberto Eco hombre no el libro va sobre conocimiento ¿y cómo se hace para adquirir conocimiento? ¿no? y dice pues entonces póngale usted un título que no ha de saber lo que significa y no va de Rosa Rosario le puso el nombre de la Rosa y entonces tuvo un gran éxito porque la gente lo compraba sin saber que estaba comprando un libro policíaco y efectivamente estoy hablando contigo que he salido es un metal libro sobre la psicografía y una buena puntualización yo no soy humanista yo soy un psiquiatra dinámico que no es lo mismo o sea un psiquiatra dinámico es aquel que cree que la gente se mueve para ir para abajo no que hay la psiquiatra dinámica no la psiquiatra dinámica la psiquiatra dinámica se mueve es lo mismo psiquiatra dinámico no porque yo la formación que tuve fue fue básicamente litánico en este sentido soy un una persona fuerte de la posibilidad psiquiatra dinámica de hecho no me quiero no soy humanista bueno pues tengo entre mis manos en un posabasco en un posabasco que alguien ha puesto aquí no sé por qué y que sabéis lo que dicen solo pasar en día es libertad gracias compañeros bueno aquí sería informativo si no hay errores de organización no sé si justo ahora o dentro de un rato habrá un puesto de la librería que está aquí en la UCI vendiendo ejemplares de este libro y de los libros de James Roach por si alguien quiere adquirirlos ahora es el descanso está programado el descanso para la comida y después volveremos con puntualidad para hacer toda la sesión de la palabra muchas gracias gracias Gracias.